Y lo decíamos también al comienzo del programa, es en el adelanto abordamos también que va a presentar Timbalaye para cerrar por todo lo alto en este verano 2024. La decimos esta edición del Festival Internacional Timbalaye 2024, la ruta de la rumba, sigue poniendo de manifiesto el deseo de preservar nuestra identidad. Un placer que nos acompañe también hoy su vicepresidenta Irma Castillo. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con usted. Ya en los últimos minutos del programa, quisiéramos conocer cuál es precisamente lo que imbrica el patrimonio, el legado africano, cómo logran ustedes hacerlo, fusionarlo de la manera que lo logran. Bueno, a raíz de los 20 años del proyecto Promotor Internacional de la Cultura Cubana Timbalaye, nos trazamos un objetivo que es OPLA, Objetivo, Patrimonio, Legado Africano. Y a partir de ese objetivo, que es hasta el 2029, cada año tenemos una agenda que responde, para alcanzar ese objetivo, que es ese reconocimiento, esa reivindicación de toda esa herencia llegada a Cuba y a gran parte de América Latina y el Caribe a través de la trata de esclavos. Y entonces, este año, la agenda es movimiento que nos identifican. Y ahí está la música, está la danza, pero está también todo ese movimiento de personas esclavizadas que llegaron hacia nuestro país y que dejaron una gran huella que es importante para conocer nuestro folclore y nuestra identidad cultural. Así es, un encuentro que se va a desarrollar hasta el 31 de agosto de este mes, que ha traído muchísimas cosas buenas para Timbalaye. ¿Qué reserva para los días finales, Timbalaye? Bueno, hemos pasado por varias regiones de todo el país, ya estamos llegando a la parte oriental para concluir el 31 en la capital con un gran corredor cultural en la calle Vives. Y quiero invitar a todos los televidentes a no perderse esta oportunidad porque van ahí a confluir en esta calle tres barrios emblemáticos de la capital, Cayo Hueso, Atarés y Jesús María, con sus comparsas, con sus proyectos, con proyectos infantiles y una gran fiesta. Están invitados de Mayabeque, Cienfuegos con Rumbalay, niños que vienen de Matanza también, un proyecto que se llama Por Amor a Mis Raíces y será una gran fiesta. ¡Qué bien! La ruta de la rumba llega también a otras provincias del país. Me comentaba, Irma, tengo entendido que el 31 de agosto ya hablaste un poco sobre la clausura en los barrios más emblemáticos de la capital, pero mencióname estas provincias que se incluyen también. Bueno, como el festival ha estado dedicado a los cabildos de Nación y las Casas Ileochas, digamos que esta presencia está en todo el país y nos ha permitido estar junto a todos estos conjuntos de personas, de portadores, que realmente no solamente es un punto de conocimiento, sino hay actualmente una interacción social, hay una memoria ancestral que siempre se está estudiando, que se está preservando y todo esto nos ha permitido el festival en varios países, en varias localidades del país, visitarlos y festejarlos y disfrutar sobre todo la música, la danza y todo un conocimiento que enriquece sobre todo nuestra cultura. E insertar también a los más jóvenes y los niños. Claro, porque también es crear ese nivel de conciencia y ese sentido de pertenencia. Debemos de sentirnos orgullosos de todo este patrimonio que hoy es parte del patrimonio cultural. Otra de las grandes joyas de nuestro país. Seguramente. Muchísimas gracias, Irma, por estar con nosotros en nuestro espacio. Para mí ha sido un gran placer. Muchas felicidades. Gracias. Y ya tendremos el reporte y las imágenes de esta clausura de Timbalay. Será un gran cierre del verano con Timbalay. Así es. Nosotros de esta manera también estamos llegando al final, pero manténgase con nosotros en los últimos segundos la despedida. ¡Gracias! ¡Gracias!